Hola amigos, antes de comenzar el truco, mando un gran saludo a nuestro amigo Hermeson Rosales. Aquí os traigo un truco de regalar vehículos con la ayuda de un solo amigo y el teletransporte. Tenemos que tener el vehículo que nos va a regalar aquí, como habéis visto nos va a regalar el helicóptero. Tenemos que tener aquí también el centro de operaciones móviles de nuestro amigo. Y nosotros tenemos que tener el búnker, tenemos que tener centro de operaciones con plazas de aparcamiento y en su interior un LG RH8 o Fagio. Yo lo voy a hacer mejor con la Fagio, que es un poco más lenta y me sale mucho mejor el truco. Como veis aquí, os muestro que tengo la Fagio, ahí veis que tengo la Fagio en el centro de operaciones móviles. ¿Vale? Muchas gracias a nuestro amigo Iron y a nuestro amigo Juan Felipe por avisarnos de que hay un truco por el foro, ¿verdad? Un truco rulando que era este, ¿vale? Así que muchas gracias, yo lo he probado y lo he grabado con nuestros amigos, ¿vale? Entonces me voy a traer a transportar en el búnker, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es nuestro amigo, que en este caso es Armando Mora, ¿vale? O sea, David, ¿vale? Pone David 000. Ese es nuestro amigo que nos va a regalar el vehículo. Tiene que estar allí con el centro de operaciones móviles, tiene que estar allí con el vehículo que nos vaya a regalar el avión o lo que sea. Me va a regalar el helicóptero modeado. Y nosotros estaremos aquí en el búnker. Entro para sacar el afagio, ¿vale? Fijaros lo que hay que hacer. Entramos en el centro de operaciones móviles. A mí a la primera no me sale, ni a la segunda tampoco, pero a la tercera más o menos sí me salió. Fijaros. Bueno, entramos en el centro de operaciones móviles y ahora lo que hay que hacer, amigos, es nos montamos el afagio. Dejamos el botón Option presionado y le damos a R2 y soltamos Option. Muy rápido, ¿vale? Fijaros. Yo le doy a R2 y solto Option, ¿vale? Muy rápido. ¿Vale, amigos? Y aquí lo que había que hacer es teletransportarnos a ese mismo punto, ¿vale? Pero yo voy a fallar queriendo para que lo veáis. Esta vez sí lo falla. Y la segunda es que no me salió y la tercera tampoco, ¿vale? Vamos a ver. Repetimos. ¿Vale? Me deja todo aquí. Entro. Entro en el camión. ¿Vale? Me monto el afagio. Option pulsado. Y le doy R2 y suelto Option. Muy rápido, ¿vale, amigos? Fijaros que se tiene que encender la luz atrás. Se tiene que encender la luz de atrás. Pero como veis, a mí no me da tiempo a soltar botón Option. Y se me sale otra vez la moto. Tenemos que conseguir que la luz de freno se encienda con el mapa, ¿vale? Que se quede con el mapa, con el botón Option dado. Si vemos la luz de freno con el botón Option dado, perfecto. Seleccionamos para teletransportarnos. Ahí mismo, ¿vale? Recordad que este truco tenemos que tener el teletransporte, ¿eh? Que lo tenéis en mi canal también para que le echéis un vistazo. Fijaros. Botón Option pulsado. R2 y suelto Option. Fijaros la luz. Como veis, tampoco me ha salido. Ahí lo vamos a volver a intentar, ¿vale? Nos metemos en el centro de operaciones móviles. Si le cogéis el truco, haréis el truquito rápidamente, ¿vale? Pero como veis, yo os quiero mostrar todos los pasos, los fallos que podéis tener. Entonces, lo montamos en la facio. Botón Option pisado. Fijaros la luz. R2 y soltamos Option, ¿vale? Fijaros la luz. R2 y soltamos Option. Y como veis, la luz se ve. Y ahora, en el punto de mapa, le damos a la X y le damos otra vez a la X. Para teletransportarnos ahí. Si se pone pantalla negra, no pasa nada. Le damos al botón PS. Buscamos una actividad, recompensa o vehículo nuevo de alguien. O lo que sea, ¿vale? Que nos mande, que ponga Entrada GTA Online. Así que yo le voy a dar ahora al botón PS. Y voy a buscar una actividad o recompensa o lo que sea, ¿vale, amigos? Recordad que tenéis que tener el truco de teletransporte que está en mi canal. Esa es un vistazo. Ahí está, botón PS, ¿vale? Vamos a buscar una actividad, recompensa, vehículo nuevo. Que nos deje entrar a GTA Online, ¿vale? Que ponga GTA Online, no que ponga GTA V. Tiene que ser que ponga Entrada GTA Online. Vamos a comprobar este. Y como veis, ahí pone Entrada GTA Online. Le damos y cancelamos la alerta. Y estaremos friseado, ¿vale? Estaremos congelados. Pues ahora le damos al botón Option, vamos al Online y vamos al Criminal Enterprise Pack. ¿Vale? Le damos, se abre, le damos al círculo, círculo y como veis, ya podemos movernos. Pues ahora tenemos que ir a una actividad que esté en el suelo, ¿vale? Recomiendo, amigos, la de partida a muerte, si lo veis, ¿vale? Si lo veis, es que a mí no me aparece la de partida a muerte. Entonces yo ahora me acerco a una actividad que esté en el suelo. Perdonad si no recorto mucho el vídeo o lo que sea, que me gusta grabarlo con todos los detalles para que ustedes lo veáis, ¿vale? Como veis, yo no encuentro partida a muerte por ningún lado. Para que os aparezca la actividad en el suelo, amigos, tenéis que darle al botón táctil, ¿vale? En Ocultar iconos, le dais a Personalizado y debe de aparecer en el suelo, ¿vale? Mostrar todo. Si no aparece, pues iros a una actividad normal y corriente como yo voy a hacer ahora. ¿Vale? Botón táctil y eso, ¿vale? Le dais a Mostrar iconos para que os aparezcan en el suelo todas las actividades, ¿vale? Aquí lo muestro. Actividades, ¿vale? Yo le doy una vez personalizado, Mostrar todo. Y os tiene que aparecer en el suelo y en el mapa, ¿vale? Entonces, como a mí no me aparece la partida a muerte, pues me voy a ir a una actividad que sea. Me voy a ir a esta misma. ¿Vale? Como veis, si le damos al botón Opción, aparecen también todas las actividades, ¿vale? Pero tenemos que irnos a pie a una actividad. Le damos flechita derecha. Esperamos a que entre. Recomiendo que os pongáis la configuración del botón Opción, ¿vale? Cuando le doy a botón Opción, opciones, online opciones y pongáis antes que nada la accesibilidad cerrada, ¿vale? Para que seáis siempre el anfitrión, para que no haya problema. Como veis, yo no la puse cerrada y a lo mejor me una aquí es que alguna gente. Canceláis la alerta rápidamente. Recordad, tenemos aquí el vehículo de nuestro amigo, en este caso el helicóptero, ¿vale? Tenemos nuestro amigo aquí con su centro de operaciones móviles. Ahora lo que hago es solicitar el centro de operaciones móviles mío, ¿vale? Solicito el centro de operaciones móviles mío. Me lo dejarán la otra punta, pero no pasa nada porque con el teletransporte me lo traigo para acá. Cuidado al traeros para acá el centro de operaciones móviles, a ver si lo ponen encima del helicóptero o encima del vehículo de nuestro amigo y revienta todo. Que casi la lío, ¿vale? Fijaros, me teletransporto a mi centro de operaciones móviles. Vamos a ver dónde está. Vamos para arriba. Y me teletransporto al centro de operaciones móviles. Me monto en el centro de operaciones móviles. Otra vez, botón optio, pongo el mapa y me voy a teletransportar por aquí en una zona que no vaya a caer encima del helicóptero de nuestro amigo, ¿vale? Yo creo que por aquí está bien. Le damos a la X para teletransportarnos. Vale, casi casi me pongo encima del helicóptero, mucho cuidado. Pues ahora nos bajamos del centro de operaciones móviles y vamos a solicitar vehículos personal. Y nos tiene que traer la Fagio, que fue el último vehículo personal, ¿vale? Vale, estáctil. Le damos a vehículo. Solicitar vehículo personal. Y nos tiene que traer la Fagio. O el reaseoso, según lo que hayáis, como lo hayáis hecho, ¿vale? Yo lo he hecho con la Fagio, recomiendo la Fagio. Le voy a solicitar y espero que me traiga la Fagio. Voy a poner la Fagio, ¿vale? Me monto en la Fagio. Y tenemos que preparar. Le damos dos veces al botón PS para comprobar que tengamos preparado una actividad reciente, ¿vale? La misma de antes mismo, da igual. Le voy a dar, antes que nada, el doble botón PS para comprobar. ¿Vale? Le voy a dar dos veces al botón PS y, como veis, yo tengo ya preparada la actividad situada en entrada que está online. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, me voy al circulito azul del camión, flechita derecha y dos veces al botón PS, entrar y cancelar, ¿vale? Como veis, se pone pantalla negra, no pasa nada. Pues le doy otra vez dos veces al botón PS, entrar y cancelar. ¿Vale? Ahí veis, pantalla negra cargando, pues le doy otra vez dos veces al botón PS, entrar y cancelar, ¿vale? Y se ve, y ya se ve bugueado. Le doy al botón Option, me teletransporto ahí mismo, ¿vale? Muy importante el teletransportarnos, que no se olvida, ¿vale? Y ahora le doy al botón Option, otra vez, online. Y vamos al Criminal. Le damos al Criminal. Hasta que nos deje entrar, ¿vale? Le damos muchas veces al Criminal. Seguid los pasos a pie de la letra, amigos. ¿Vale? Porque nos hemos tenido que teletransportar ahora en el mismo sitio. Y ahora estamos entrando en el Criminal, ¿eh? No saltamos en ningún paso. Al Criminal hasta que se abra el Criminal. Le damos, le damos muchas veces. Ahí entro en el Criminal. Cancelamos el Criminal. Le damos para atrás. Le damos a panel táctil. Y suicidarse. Nos tenemos que suicidar, amigos. Como veis, nos hemos suicidado, ¿vale? Esperamos que aparezca. Y ahora volvemos otra vez a una misión de aquí cerca, ¿vale? Una misión que haya por aquí cerca. La misma de antes mismo, si queréis, ¿vale? Aunque yo os recomiendo la de partida a muerte. Me voy a teletransportar para ir más rápido, ¿vale? Para no tener que andar tanto. Me voy a teletransportar allí. Y entramos aquí en la actividad esta con flechita a la adresa, ¿vale? Le damos flechita a la adresa. Y le damos a salir, ¿vale? Le damos al círculo y salimos. Y ahora le decimos a nuestro amigo que entre en su centro de operaciones móviles, ¿vale? En la plaza de aparcamiento que entre. Y que nos mande una invitación a su centro de operaciones móviles. Entonces, nuestro amigo está ya dentro del centro de operaciones móviles. Nosotros vamos a preparar una actividad reciente, vehículo nuevo. Como veis, ya lo tengo preparado. Nos manda la invitación hacia dentro de su centro de operaciones móviles, ¿vale? Y la preparo, ¿vale? Fijaros, me sitúo en aceptarlo. Y lo que toca hacer es acepto. Y dos veces el botón PS. Entra a cancelar. ¿Vale? Botón opción. Le doy panel táctil para poner el mapa en grande. Y me teletransporto aquí fuera, ¿vale? A un punto de esto mismo. A una actividad mismo o lo que queráis. Nos teletransportamos aquí. ¿Vale? Damos al botón opción. Y vamos al criminal. Online. Al criminal. Le damos muchas veces. Hasta que entremos en el criminal. Y cancelamos todo. Y empezamos a contar 18 segundos. En esos 18 segundos. Tenemos que entrar en el vehículo, ¿vale? Tenemos que entrar entrando en el vehículo. Y justo cuando entremos en el vehículo. Justo cuando ya hayamos llegado a contar 18. Tenemos que abrir el móvil rápidamente. E irnos a la misión de Martin, ¿vale? Aceptar la misión de Martin y luego salir. Recordad. Tenemos 18 segundos. Porque si no, fijaros lo que pasa. Fijaros. Voy a fallar lo queriendo, ¿vale? Fijaros. Nos da un pantallazo negro. Tenemos que conseguir hacer todo eso antes de que nos den pantallazo negro. ¿Lo veis? Da pantallazo negro. Si os pasa esto, no pasa nada, amigos. Le doy dos veces a dos veces. Entrad a cancelar. Y volvemos a repetir, ¿vale? Yo recomiendo que tengáis un cronómetro. Para que lo hagáis, ¿vale, amigos? Repito. Lo voy a hacer el botón PS. Entrad a cancelar. Seleccionamos un punto del mapa. Seleccionamos un punto del mapa afuera, ¿vale? Nos teletransportamos. Le damos al botón Option. Online. Y Criminal. ¿Vale, amigos? Esto os pasará. Si tardáis mucho, montaros en el coche, ¿vale? Porque nada más que entréis en el Criminal, ¿vale? Nada más que se abra el Criminal y salgáis, ¿vale? Canceláis, saléis para afuera del Criminal. Ya tenéis que empezar a contar. Yo os recomiendo un cronómetro. Empezáis a contar. Y mientras que estáis contando, tenéis que montaros en el vehículo. Abrir el móvil y preparar la misión de Martin. Y aceptar la misión de Martin justo a los 18 segundos. ¿Vale? Si os veis que os mete, pues que os da Pantalla Negra, pues hacerlo a los 17 segundos, ¿vale? Eso ya vais jugando vosotros. Que os da Pantalla Negra, pues otra vez. Dos veces, 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 dos veces. Fijaros. He entrado en Criminal, cancelo y ya estoy contando 18 segundos. En esos 18 segundos me voy montando en el vehículo. En este caso, en la cula. Voy preparando el móvil para unirme a la misión de Martin, ¿vale? Fijaros en Actividades, Actividades, Martin y a los 18 segundos, ¿vale? Ahí rápido. Acepto. Me voy a las nubes. Nuestro amigo ya le habrá desaparecido el helicóptero ahí, ¿vale? Que nos diga si ha desaparecido. Si ha desaparecido, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es, cuando entremos en la misión de Martin, cancelamos la misión de Martin. ¿Vale? Ahí está la misión de Martin. Pues cancelamos. Cancelamos, ¿vale? Y podemos aparecer dentro de operaciones móviles o podemos aparecer fuera, ¿vale? Cancelamos la misión. Ahí lo veis. Recordad bien hacer los pasos al pie de la letra, amigos. Yo he puesto los fallos y todo, ¿vale? Cancelamos y a mí me ha dejado fuera. O podéis aparecer dentro de los centros de operaciones móviles. No pasa nada, ¿vale? Una vez que estamos aquí, pues le damos al panel táctil. Nuestro amigo vio que el helicóptero desapareció o el vehículo, según lo que os regale. Si desaparece, perfecto. Y ahora le volverá a aparecer a nuestro amigo por ahí, ¿vale? Panel táctil. Centro de operaciones móviles y solicitar vehículo personal. ¿Vale, amigo? Muy importante. Panel táctil. Solicitar, o sea, centro de operaciones móviles y vehículo personal. Solicitar vehículo personal del centro de operaciones móviles. Muy importante que lo vaya así. Y os traerá el vehículo que os ha regalado. Como veis, a mí ahí me ha traído la cura. El truco ha salido perfectamente, ¿vale? Si le cogéis el tranquillo, el truco es muy fácil y podéis tener el vehículo cada 10 minutos y sin tanto jaleo. Recordad que tenéis que tener el teleporro. ¿Vale, amigo? ¿Vale? Y ya le podemos decir a nuestro amigo Armando, David000, que se salga del centro de operaciones móviles, ¿vale? Una vez que ya tengamos vehículos, que se salga. Y nada, amigos. Como veis, aquí está nuestro amigo. Un gran saludito para nuestro amigo Armando, Epelgue y Pulpu, ¿vale? Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias por ayudarme. Y nada, aprovechar el truco. Espero que os suscribáis, que le den me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo. Un saludito, amigos, y hasta la próxima. Adiós, amigos.